El calor ha llegado para quedarse. Desde hoy estamos ya en alerta por máximas temperaturas en la zona centro y en la zona sur de la comunidad. Mañana ya se extenderán a todo el territorio de Navarra, pero sobre todo a partir del jueves, viernes y sábado serán los días más calurosos, pudiendo llegar a los 41 grados solamente aquí en Pamplona, en la capital. Así que ante lo que se nos viene durante los próximos días, las precauciones de siempre. Sobre todo, hidratarnos mucho, no estar en la calle en las horas centrales del día y desde luego no realizar ejercicio cuando el sol y el calor más aprietan. Protegernos con cremas de protección solar, llevar ropa ligera y de colores claros y sobre todo mucha precaución con las personas mayores de 65 y con los menores de 4, que son los más vulnerables ante este tipo de olas de calor y también mucha precaución ante los posibles incendios.